Ya hemos visto cómo hacer para que un usuario puede iniciar sesión, haciendo la correspondiente validación del login y que cuando esté dentro de su panel de usuario, vea las categorías que están siendo cargadas dinámicamente desde la base de datos. En este caso, teníamos solamente dos categorías que habíamos agregado por defecto en la base de datos y sin importar qué usuario iniciar sesión, estaría viendo todas las categorías siempre. Entonces vamos a modificar esto y vamos a hacer que cada usuario vea solamente las categorías que tiene permiso de ver. Para ello vamos a necesitar agregar más categorías y es justamente lo que he hecho aquí. He agregado cuatro categorías en total, cada una tiene su correspondiente nombre, descripción y una ruta que como habíamos mencionado debe encontrarse dentro de la carpeta categorías. En este caso son solamente páginas estáticas que tienen como título el nombre de la categoría y nada más. Luego de importar podemos ver los cambios y tenemos aquí las cuatro categorías y podemos incluso acceder a cada una de ellas, sección multimedia, material académico, una sección para tareas y una sección de curiosidades, a la que por lo visto falta cambiarle aquí el título. Y bueno, son solamente páginas estáticas como les había mencionado. Estas páginas las he construido basándome también en una plantilla de bootstrap. Y bueno, lo que haremos ahora será asignarle permisos al usuario test para que pueda haber solamente sección multimedia y curiosidades. Y a otro usuario le asignaremos tareas y material académico. Para ello tenemos que agregar datos a nuestra tabla llamada permisos. Lo hacemos de la siguiente manera. Insert permisos values. Como datos tenemos el nombre de usuario y el ID de la categoría. Como se trata de un entero autoincremental para el ID de las categorías, debemos aquí saber de antemano que esta categoría será la que tenga ID1, ID2, ID3 e ID4. Esta es la forma de realizar comentarios en SQL. Como dijimos que usuario test tendría permisos para sección multimedia y curiosidades, entonces debemos darle permisos para 1 y 4. Por ello vamos a copiar el usuario y a darle los permisos correspondientes. Y bueno, con ello ya le estamos otorgando los permisos al usuario test de acceder a sección multimedia y a curiosidades. Agregaremos un segundo usuario para verificar que todo esto es cierto. Y vamos a cambiar aquí. Al usuario prueba le asignaremos permisos para acceder a material académico y a tareas. Por lo tanto, le asignamos permisos para las categorías 2 y 3 correspondientemente. Actualmente, en nuestro panel de usuario, la función getCategorías es la que nos está devolviendo toda la información y de todas las categorías. Vamos a modificar esto para que nos devuelva solamente las categorías a las que se tiene acceso. Para ello vamos a ir a nuestro archivo de funciones y vamos a agregar una función nueva. En realidad, mejor a la función que devuelve todas las categorías, le cambiaremos de nombre y ahora será getTodasLasCategorías y a esta de aquí, getCategoríasPorUsuario. Entonces, como vamos a obtener las categorías para un usuario en específico, se debe recibir como parámetro el ID de dicho usuario, que sería en realidad el nombre de usuario. Aquí tenemos que hacer nuevamente una consulta, por lo que vamos a requerir usar la variable conexión. Y haciendo uso de MySQL y Query, debemos obtener las categorías que solamente están disponibles para el usuario. Y la consulta la vamos a escribir en el phpMyAdmin para ir haciendo pruebas y ver si verdaderamente está correctamente escrita. Porque aquí tenemos que hacer uso de más estructuras que un select, porque debemos acceder a la tabla de permisos, tomar los IDs de las categorías a las que se tiene permiso, y luego acceder a la tabla de categorías y tomar solamente aquellas que los permisos indiquen. Por ejemplo, vamos a empezar haciendo un select de todos los permisos. Pero ello debemos ejecutarlo desde dentro de la tabla de la base de datos que estamos usando, que en este caso sería Intranet. Aquí seleccionamos SQL y vamos a hacer este primer select. No nos muestra ningún resultado porque habíamos olvidado importar. Una vez que importamos, ya procedemos a hacer el select. Y estos son los permisos. Usuario test con la categoría 1, usuario prueba con la categoría 2, y así los datos que hemos escrito en nuestro script. Vamos a ir haciendo un poco más compleja nuestra consulta, paso por paso. Ahora ya no será un simple select, sino que ahora incluiremos la cláusula WHERE, que nos dice donde el usuario se iguala, y aquí escribiremos solamente el usuario que ha iniciado sesión. Supongamos que sea usuario test. Entonces ahora el resultado solamente nos devuelve dos filas de la tabla de permisos. Capturamos todos los datos de la tabla de permisos donde el usuario sea igual a usuario test. Pero esto no nos sirve. Lo que nos interesa es la información de cada categoría, y qué categorías las que tengan el número 1 y 4. Cuando necesitamos acceder a la información de otra tabla partiendo de una tabla, lo que se hace es usar InnerJoin. InnerJoin se escribe siempre antes de WHERE. Y cuando usamos InnerJoin tenemos que dar alias a las tablas para que nos sea más fácil manejar esto. Vamos a seleccionar todo de la tabla de permisos que ahora llamaremos P, InnerJoin, estamos accediendo a la otra tabla, a la tabla categorías, con alias C, donde, y en el ON tenemos que especificar qué es lo que relaciona ambas tablas. En este caso sería el ID de la categoría, ya que dentro de la tabla permisos tenemos el ID de la categoría, y la tabla de categorías lógicamente también guarda el ID de las categorías. Eso es lo que vincula ambas tablas. Aquí podemos ver ello. ID de categoría es un campo de permisos y además es un campo de categorías, por lo que lo incluiremos aquí, P.ID.Categoría y además C.ID.Categoría. Si ejecutamos, este es el resultado. Estamos seleccionando todo lo que es posible seleccionar. UsuarioTest, que es el usuario que ha iniciado sesión, el ID de la categoría, y aparece nuevamente el ID de la categoría, porque está en ambas tablas, el nombre de la categoría, la descripción y la ruta. Y en realidad lo que nos interesa es toda la información de la categoría, sin incluir el nombre de usuario, porque eso ya lo tenemos. Entonces vamos a simplificar esto, y vamos a hacer que nos devuelvan solamente aquellos datos que nos interesan. Para ello, en vez de seleccionar todo que se represente con el asterisco, vamos a seleccionar los campos que son de nuestro interés. Vamos a seleccionar la categoría, la descripción y su ruta, incluso sin el ID de la categoría. El ID de la categoría nos sirve para saber cuál es tomar, pero al hacer el select solamente vamos a solicitar que nos devuelvan el nombre de la categoría, la descripción y su ruta simplemente. Escribimos entonces c.categoría, coma, c.descripción, y por último c.ruta. Le damos continuar. Y este es el resultado, que contiene solamente la información de nuestro interés. Una vez que ya sabemos cuál es la consulta que debemos usar, la vamos a copiar. Ahora, nosotros podríamos haberle escrito directamente, pero no es recomendable, ya que podríamos cometer algún error, y tendríamos que estar haciendo pruebas constantes usando PHP y la ejecución de la página misma. Aquí pegamos entonces nuestra consulta. Vamos a seleccionar estos datos de la tabla permisos P, haciendo uso también de datos de categoría C, que se relaciona en base al ID de la categoría, y donde además el usuario se iguala a UsuarioTest, pero UsuarioTest en realidad no es lo que se busca, sino que aquí debe ser según el usuario que haya iniciado sesión, y ello lo tenemos guardado en nuestra variable de sesión, llamada UsuarioTest. Asimismo, si vamos a hacer uso de variables de sesión, debemos indicar que vamos a empezar a usar sesiones, y para ello necesitamos la función SesiónStart. Ello nos devolverá una respuesta que es un MySQLiResult, y para poder usarlo desde la vista, es decir, desde la página que tiene diseño, vamos a devolver la respuesta, pero convertida en un arreglo, para que sea más tratable. Y bueno, dado que nuestra variable de sesión está disponible desde cualquier página PHP, por tratarse de una variable global, podemos prescindir de este parámetro. Esto es el contenido actual de PanelUsuario, donde obtenemos todas las categorías. Ahora, ya no llamaremos a GetCategorías, sino que vamos a reemplazar ello por GetCategorías por User. Luego vamos a hacer esto más complejo, de tal manera que se detecte si es un administrador. Si es un administrador, entonces se carguen todas, y si es un usuario, solamente aquellas que le han sido asignadas. Y al actualizar obtenemos este error, que nos dice que una sesión ya ha sido inicializada, y se está ignorando la función sessionStart en la línea 21 de funciones. En funciones, nuestra línea 21 hace uso de sessionStart. Es necesario usar sessionStart justo antes de comenzar a usar variables de sesión, pero parece que ya lo estamos usando doble vez. Porque dentro de PanelUsuario, primero se está haciendo un llamado a la función haIniciadoSession, y la función haIniciadoSession ya incluye la función sessionStart. Por lo tanto, cuando se hace uso de GetCategorías por User, se está incluyendo por segunda vez sessionStart. Entonces vamos a eliminar esta línea. Y si actualizamos, obtenemos otro error. A ver qué nos dice. Nos dice que no está definido el índice 3 de los datos que estamos solicitando. Lo que ocurre es que antes nosotros recibíamos toda la información de la categoría, incluyendo su ID. Es decir, en PanelUsuario, nosotros hacíamos uso de sus índices 1, 2 y 3, porque teníamos en el índice 0 el ID. Ahora que ya no está el ID, esto que es el nombre pasa a ser el índice 0, la descripción pasa a ser el índice 1 y la ruta pasa a ser el índice 2. En realidad, Categorías tiene como primer campo el ID de la categoría, pero en nuestro Select no lo estamos incluyendo. Por lo tanto, Categoría viene a ser 0, Descripción 1 y Ruta viene a ser 2. En el orden que aquí los hemos solicitado. En el orden que aquí los hemos solicitado. No depende de cómo está en el script, sino según la consulta que estamos haciendo. Podríamos cambiar el orden y aquí también tendríamos que cambiar el índice del arreglo fila. Luego de guardar, actualizamos y aquí ya tenemos las dos secciones a las que el usuario test tiene acceso. Y ahora, si iniciamos sesión con el usuario prueba, las secciones que se muestran aquí deben ser las otras dos, según lo hemos definido. ¡Gracias!